La Tarara La Tarara La Tarara La Tarara La Tarara Niña que me he visto ya Luz de mi Tarara Sus colores de seda Sobre la retama Si la hierba buena La Tarara Si la Tarara No La Tarara Niña que me he visto ya Niña que me he visto ya La Tarara La Tarara La Tarara Si la Tarara Si la Tarara La Tarara Niña que me he visto ya 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 Gracias.